No venía, no venía No, no venía, no venía A ver, un cachito de Ramón Santos Bueno, para todas las chicas lindas... ¡Ah, pobre! ¡Que el tiempo es corto! ¡Para qué? ¡Para qué sé! 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 ¡Hay una mujer! ¡Chica segurita! ¡Oh, qué emoción! ¿Qué más, qué más, qué más? Que domina mis sentidos con sólo tocar tu piel ¡Ah! Sí, oye, oye, tranquila ¡Tranquila! Ahora sí, esto se puede Me puedo quedar para la sala de Omar Puedes ayudar a los chicos que ganen, ¿ok? ¡Ah, ya pegaste! ¡Vas a ayudar a aquellos! ¡Ojo! El chico quedó mejor parecía a Omar Se lleva su premio ¡Estamos alistando los premios! ¡Listo! ¡Muy bien, muchachos! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listo! ¡Tres! Primero va a cantar a Omar y sexto, ¿ok? ¡Listo! ¡Tres! ¡Uno a Omar creo que es, ¿no? ¡A ver, suéltalo ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No! Parece conocido a este chico ¡Vamos! ¡Que caigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la mierda! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Que caigo! ¡Cantala! ¡Para, para! ¡Cantala! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Señor! 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 Estoy de las 10 de la mañana aquí Esperándote para echar a costumbre ¡Eso es tu problema! Dijimos a las 5 de la tarde ¡A las 5 de la tarde la gente ha venido! ¿Vamos al siguiente chiqui entonces? Ya, el siguiente Al coro, al coro, al coro No, 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 más tarde, más tarde ¿Qué pasó? ¿Otra vez? No, 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 acá es 30 segundos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue ¿Qué tal, hermano, presenta a los chiquis de la gente que está ahí? A ver, es Anthony, Anthony A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Soy Rulitos Hola, machos peludos que se respeta La misma estimética ¿Otra vez es Don Omar? Sí, y tú eres Don Omar con anemia, pero Don Omar Cerrado, cerrado Cerrado, cerrado Vamos, vamos a ver, dale DJ Con actuación y soba Ya Vamos Con actuación y sobra No lo puedo creer No te sabrás de tu tiempo No me puso comprender Pues tú también Quieras crecer lugar Donde tantas veces Yo la voy a buscar Otra vez yo no estás Y no te voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer ¿Qué? ¿Qué? Salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo puedo creer Nos perdimos dos Y a la misma vez Ya vi que nada era mentira Cuando me voy a decir Que quería abrazar Y yo no lo puedo creer Era mentira, era mentira ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La verdad es mi caro Dime cuánto suerte es el sucio Tú también lo soñales Yo no lo tengo Ay, yo Nunca más sufro con todo esto Me mata el dolor No te voy a cagar Perdí un amigo Por una tentación Ay, ay, ay Perdón ¿Qué no le parece, muchachos? ¡Bien! 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 A ver ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Amigo Pasas a la gran final ¿Qué? ¡Bien! ¡Bien! Bueno, aquí, hermano ¿Cuál es tu nombre? Bueno, a ver ¿Cuál es tu nombre? Fernando Fernando, a ver Ya sabes la temática Que tiene que hacer Por sentimiento, ¿ah? Agárrame Agárrame el micro Y tú me mueres A ver ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El micrófono, Dios mío Son veces cochinas ¡Ah! Estos son niños de ahora ¡Chao! ¡Ay, niños! Ven, youtubers Ven, youtubers Hermano Buen sentimiento Ya, digamos que Zorria Es tu mujer, ¿ah? ¡Oh! Es la mujer de tu amigo ¡Oh! Y tú le atrasaste A tu amigo ¿Ya? Es un mal amigo A ver Esos atrasadores ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ahí están todos Son por pinnir Y a ver ¡Suelve la música en el DJ Dance! ¡Vamos! ¡A ti no pido perdón No nunca te fallé Te insultaron las ganas Te volteó nada Yo te todavía No puedo creer Lo que te amas No encuentro mis ojos Pues tú también Llegaste a ese lugar ¡Pero canto! 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 ¿Qué canción te sabes? ¡Pero canto! ¿Qué pasó? ¡Pero canto! ¡Otra! O cualquiera que tú quieras Camila 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 No es que yo no sé nadie de reggaetón ¡Aaah! ¡Ay! ¿Sabes que se respeta Chiquiwilo? ¿Sabes Chiquiwilo? ¿A qué escuchar algo que se respeta? ¡Echo a reggaetón! ¡Ay! ¡Ay! ¡Le he fallado! ¡Le he fallado Chiquiwilo! ¡Ya! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Súbete a su nivel y tírate cabeza! ¡Cópe! ¡A ver! ¡No me entiendes! ¡Todo el municipante! ¡A ver! ¡No me entiendes! ¡Todo reciben su premio idea! ¡Listo! ¡Cuál es tu nombre! ¡Cuál es tu nombre! ¿Cuál es tu nombre? ¡Angelo! ¡Uf! ¡Cocayo! ¡No es el Ángelo! ¡Ahora es el piso! ¡Ahora es el piso! ¡Ahora es el piso! ¡A ver! ¡Angelo! ¡No hay matemática! Sorrea es la mujer de su amigo ¡Él es tu mejor amigo! ¡Es mujer! ¡Y tú la trazaste como a esos otros padres que están viendo acá! ¡Aaah! Tú lo atrasaste y ya, y lo tienes que decir Ponle el sentimiento Que fío A ver, son de la vida y dan Y es que me vas, que no te voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer 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 Que la verdad, mi Dios, yo no lo voy a hacer Nos perdí a los dos y a la misma vez Yo tengo que poder admitir La verdad, mi Dios, me decida Que sigo como un juicio Acá con el discurso, dígame mi misión Mamboza A ver, a ver, a ver Es que me entregué a Meliso ¿Qué tal lo hizo, qué tal lo hizo, a ver ¿Qué tal lo hizo, muchachos? ¿Qué tal, muchachos? Listo, vamos a escoger rápidamente ganar reyes Saludos, saludos Saludos para Mauricio Para Je, para Iago, para Leo, para Sebastián Para Innova School de Santo Torilo Sexto B, por sexto A A ver, a ver Saludos para José de Niro Roberto ¿Qué es esto, al concierto de Chichang, eh? Un saludo para Cristo Pesci y José María Precios Un saludo para mi amor José ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, comenzamos, a ver Vamos a hacerlo rapidamente, rapidamente Nueva palabra Quiero, a ver, ¿quién fue el primero? Por orden Un aplauso acá para el amigo, a ver, un aplauso Amigo, tranquilo, pero ahora estás ganando Uy, tranquilo Te lo juro A ver, aplauso para él ¿Ya? No te vayas, no te vayas No te vayas Un aplauso acá para mi amigo Ángelo A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aplauso para Gustavo Cerati Gracias Gracias Totales tiene que sirve Ahí está A ver Ahí está Creo que tenemos un ganador o no? Sí, creo que en realidad este fue un empate Tenemos un empate Los cuatro han perdido, muchas gracias Muchachos, va, tenemos uno A ver, está entreído, Robito Aplauso para él Aplauso para él Mi hermano Ah no, no te vayan chicos, no se vayan todos Porque todos reciben su premio, ok Espérate Antes de esto, quiero agradecer a la tienda Suntime A su inglés Ocha, chico, bueno, carajo I don't speak English Ok, 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 bueno, en Glamentophie, ok ¿Qué tal que me ha ganado? Ahí está, místico Un saludo para la tienda Suntime Wow Los mejores lentes son relojes y gorras ¿Está la barrita? Ahí está Encuentro en el primer nivel a altura de Starbucks Y en el segundo nivel a 20 metros de Starbucks A ver, chico, un rato, un rato. Un rato, un rato, un rato, un rato. ¡No! ¡No! ¡Lo repito, lo repito! ¡Espacio, despacio! La tienda Zantay, donde encuentras los mejores lentes de sol, relojes y gorras a precios increíbles. ¡Una cosa! Ahora lo encuentras en Plaza Norte, obviamente. ¡No! 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 En la altura de Starbucks y en el segundo nivel a 20 metros de Saga. Bueno, vamos a hacer los regalos. A ver, el premio Consuelo. A ver, Consuelo, Consuelo, Consuelo. Ah, no, no, disculpe, disculpe. El premio Consuelo. Sin un Consuelo, CEO. El premio Consuelo, acá, al primero que participó. Hola. Su bolito Ronco. Ronco. ¿Mato Ronco? ¿Quién se lo sabe? Ronco Motors. ¡Cali! ¡Ah! 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. A ver, los demás. Gracias, hermano. Te pasaste, ¿sabes? El premio Consuelo. Sí, mi hermano. Sí, mi hermano. A ver, acá también, igualito, pero con Consuelo. Una pollada, una parriada para este hombre, pero no te la vas a comer, te la vas a poner al barcocholo, que está luciando. Ok, gracias, hermano. Y, su premio... ¿Primer lugar? Acá, él es el primer lugar. El primer lugar es... Seguida. Seguida. Seguida, eh. Seguida, eh. Su bolsita sin nada. A ver, a ver, a ver, espera. A ver, a ver, espera. Con Consuelo nuevamente. Su bolsita sin ronco. Ya. Con su taza personalizada. Más chica, más chica. Es agua caliente. De hecho, es agua caliente. No sale nada. Y tiene un hueco, sí. Y al peganador. Acá tenemos un regalito. Total, este es nuevo peganador. Claro. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí está, dime, dime. A ver, su tazita. Su tazita. Su tazita. Personalizado al chino. Su llaveo, ronco motor. Es calidad, garantizada. A ver, ya me ronco otra vez, por favor. Porque ya no tengo más. A ver. Su gorrita de Big Spin. A ver. Y su polito. Y su colo para que trapee. De Big Spin para que trapee. De darme el perro. A ver. Y un pase. Para Panic. Escuche. Un pase. Un pase para Panic Super Bowl Game. A ver. Es que. Un saludo. 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 la melodía, vamos a darle a una oportunidad para que nuestros talentos peruanos también como Dimael, chicas, ¿le gusta cómo canta? Ay, no lo he visto, calato, ¿eh? No, calato, calato. Ok, seguimos un nuevo tema. ¿Cómo se llama, Pío? ¿Cómo se llama su nuevo tema? Me enamoré. ¿Listo, Pío? El escenario de Dimael, la melodía. Gracias, camarón. ¿Cómo estás, Pocate? Ahí está, la gente va a estar ahí para charar. Bueno, comentarles que tengo unos temas en YouTube, lo pueden buscar, esto se llama Me enamoré, Dimael, la melodía, la recién de Chiquibuilo por la oportunidad y a Plaza Norte. Yo te voy a aportar, vamos a calentar un poquito aquí el ambiente. Un retocito romántico para toda la gente que está ahí activadísima en esta tarde. ¿Listo, Pátria, Diego? ¿Listo, Pátria, Diego? ¿Bajá en la pista? Sí, 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 sí. La que se llama Me enamoré y espero que le guste mucho. Y se estaba ahí con su enamorada y alejándola aquí, alejándola aquí. No sé cómo así pasó, que hoy siento en mi interior. Me enamoré de ti. Que me llegue y que me haces sentir, que me haces el corazón y se perdió. Si viste a tu lado, porque tú te voy a hacer feliz. Y que nunca, nunca me enamoré de ti. De mi mente no logro sacarte. Me enamoré de ti. Mi corazón no quiere olvidarte. Me enamoré de ti. De mi mente no logro sacarte. Me enamoré de ti. No sé cómo así pasó, que ya ves que yo te vi. Pero no te presentaste si te conocí. Me gusta la forma como te miraste. Franchazo a mi corazón. Y paquete. Y paquete. No sé cómo sucedió, no lo siento en mi interior, no sé cómo sucedió, no sé cómo encontrarte. Dime, dame, 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 dame. Amoré de ti, de mi mente me logra sacarte, me enamoré de ti, mi corazón no quiere olvidarte. Amoré de ti, de mi mente me logra sacarte, me enamoré de ti, mi corazón no quiere olvidarte. Si me ha dado la melodía, ya lo sabe, visto en el futuro, suscríbete, descarga la canción real a tu enamorada, porque es una canción de cuenta romántica. Y sobre todo chicos, acuérdense al talento nacional, tu busco equipo, toda la gente, a vos, a vos, a vos, a vos y a vos, a vos.